Actopan de Hidalgo es una ciudad mexicana que se encuentra a tan solo 37 kilómetros de distancia de la ciudad de Pachuca de Soto. Actopan es ampliamente conocido por su gastronomía donde destaca la barbacoa y el chimbo. Ambos son platillos guisados en el hoyo envuelto en pencas de maguey, pero lo que más destaca de dicho lugar es el excomento de San Nicolás Tolentino. Dicho templo fue decretado el 2 de febrero de 1933 como monumento histórico y artístico de la nación. Cabe mencionar que desde el punto de vista arquitectónico y pictórico es uno de los mayores ejemplos de arte nuevo hispano del siglo XVI. Cuenta con un ejemplo único de capilla abierta íntegramente cubierta de murales frescos de 17 metros de alto, donde se representa la creación del mundo según el Génesis por Adán y Eva. Es por esto y más que si estás en el estado de Hidalgo no dudes en visitar el hermoso pueblo de Actopan, donde quedarás maravillado con su arquitectura y la calidez de su gente. Y bien amigos de la aventura recuerden que a partir de abril y gracias a los patrocinadores estaremos dando obsequios y promociones a todos aquellos que compartan los videos y sigan la página.